hola y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Tindrum hemos empezado la West Highland Whale está todo lleno de midges estamos haciendo el fuego y haciéndonos unas hamburguesas al más estilo acampada ya hemos salido estamos los 10 preparaditos y hoy la ruta es desde Tindrum hasta el Forest Lodge primero vamos al Bridge of Orkey después vamos a Inverone Hotel después al Victoria Bridge Car Park después al Victoria Bridge y una vez que hemos pasado el puente llegamos al camping que es el Forest Lodge 16.6 kilómetros en el par de más de 2 puntos en el par de más de 10.7 kilómetros until 11.5 kilómetros hasta el futuro porque eso queda sobre ellos fue muy bastante peligroso claro, porque me bastante peligroso Estamos pasando por debajo del tren. Más información www.mesmerism.com 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 Javi, para que no se suban los gemelos ni la sangre a los dedos Y vamos hacia Inverón Hotel, siguiente parada No, en verdad no vamos a dormir ahí Hemos llegado encima de una pequeña colina, donde hay un vértice geodésico Aquí está David El agua, el Ben Nevis, Lucía, Mavecchia implosionado, Jimena, Moja A ver, enséñanos la Tula, enfrente del lago Tula Sí, esto es el lago Tula Esto es el lago Tula Y aquí está Ignacio, el que está detrás de la cámara siempre Estamos en el Victoria Bridge Ya, esto es el final de la ruta de hoy 16 kilómetros y medio, 17 Estamos buscando la zona de acampada que va a estar en mitad de un río Y esta va a ser la zona de acampado Y esta es nuestra zona de acampamento Y esta es nuestra zona Javi, hazte una foto. Buenas tardes, buenas tardes señoras, mira como está el tiro para allá, ay me comen los pies, los peces, míralos, míralos. Aquí no te pican eh Javi, o sea si te tiran no te pican, aquí hay algo, un tiborón, un tiborón, Javier, guardate eso Javi, guardate eso, diario de a bordo, estamos en la tienda ya, serán las 11 de la noche o así, no sé si me veréis, estoy aquí con la luz, la ruta ha sido cortada, ha estado bien, un poco de subida, muy chulas las vistas, genial. Cuando hemos llegado aquí hemos preguntado a una mujer que vivía por aquí donde podías encampar, nos ha recomendado este sitio al lado de un río, graso error, grave error, todo el río lleno de millis, no hemos encendido el fuego, nos ha chispeado un poquito, pero bueno la lluvia ha sido para nada lo más importante. Hemos comido duras penas, aún así, algunos se han acostado antes, a 9 y pico estaban en la tienda, no se podía estar fuera con los millis, una vez que abrías la tienda para meterte se te metían un montón de millis en la tienda, increíble. O sea, ni con los antifates esto que nos hemos comprado de la red de la cabeza se podía sobrevivir. Creo que hasta mañana nadie va a salir de la tienda y mañana el plan será levantarse inmediatamente e irnos andando sin desayunar, o sea, recoger e irnos. Y cuando encontremos una zona mid y free, ahí desayunaremos. Acaba el primer día.